Música Bienvenidos a nuestro magazine Despega Fab Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores Fuerza Aérea del Perú, la fuerza de todos los peruanos Nos encontramos en la base aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco Hace unos días desfiló por esta pista de vuelo nuestra emblemática aeronave Orgullo de la aviación nacional Me refiero al glorioso avión Canberra Y esto con el motivo que fue incorporado al Museo Aeronáutico del Perú El grito de la familia canberrista ¡Fuerza, poder y gloria! ¡Hasta la victoria! Y justo me encuentro con el avión Canberra MK-12 Símbolo de los 61 años de historia del servicio de esta aeronave A la Fuerza Aérea del Perú Cuatro aeronaves Canberra de la Fuerza Aérea del Perú Cumplieron arriesgadas misiones en el conflicto del Alto Cenepa El 5 y 6 de febrero de 1995 Tras cumplir varios bombardeos exitosos El Canberra que tripulaban los entonces capitanes FAP Percy Philys Cuba y Miguel Alegre Rodríguez Cayó dando combate E inició con ello la leyenda de esta aeronave representativa de nuestra institución Como el ave Fénix resurgiendo de las cenizas El poderoso avión bombardero Canberra MK-12 Identificado con número de cola 203 Desfiló sobre la pista de rodaje de la base aérea Las Palmas Con motivo de su incorporación al Museo Aeronáutico del Perú En medio de un emotivo acto protocolar Celebrado en el marco del 61º aniversario de la llegada de esta histórica nave al país Un sentimiento muy especial tener este avión En el cual tuve la oportunidad de volarlo En varias oportunidades de comandar este gran escuadrón de bombardeo 921 Y verlo ahora nuevamente acá en la esplanada de los pilotos militares de la Fuerza Aérea Es un gran orgullo Uno de los más poderosos aviones bombarderos de la Fuerza Aérea del Perú El Canberra llegó a nuestro país el 1 de junio de 1956 Siendo destinado al grupo de bombardeo número 22 Ubicado en el hoy desaparecido aeropuerto de Lima Tambo El 1 de diciembre de 1970 pasó a integrar el grupo aéreo número 9 Con sede en la recién inaugurada base aérea de Pisco Las aeronaves del escuadrón número 22 pasaron luego a la base aérea de Chiclayo Para integrar el escuadrón aéreo número 622 Es muy emocionante y desconfortante que nuestra querida Fuerza Aérea reconoce a este gran avión Que ha hecho historia en la Fuerza Aérea del Perú Yo tuve la satisfacción de trasladar estos aviones en el año 1991-92 desde Sudáfrica al Perú Cuatro aviones Canberra de la FAP cumplieron arriesgadas misiones durante el conflicto del Alto Cenepa El 5 y 6 de febrero de 1995 Tras cumplir varios bombardeos exitosos El Canberra que tripulaban los entonces capitanes FAP Percy Phillips Cuba y Miguel Alegre Rodríguez Cayó dando combate E inició con ello la leyenda de esta aeronave representativa de la institución Percy ha sido un muchacho que lo he conocido mucho antes Cuando estuvimos en el grupo 8 Era un muy buen muchacho, muy profesional y muy estimado por todos nosotros Miguelito Alegre lo conocí antes también porque yo fui jefe del departamento militar Cuando él estaba de cadete Con el capitán Miguel Alegre sí tuvimos una amistad bastante cercana Y volamos muchas veces juntos Para mí era un navegante de confianza Y yo sí sabía que en su persona existía ese espíritu de sacrificio El 5 de julio del año 2002 El Canberra realizó su último vuelo en el Perú Encontrándose como piloto el entonces comandante FAP Henry Pérez Saavedra Y como navegante el teniente FAP Ramírez Valle En una operación de rutina Sin saber que los Canberra no volverían a surcar los cielos peruanos Hicimos nuestro briefing detallado Nos fuimos al aire Retornamos después de 2.5 horas Y cuando pasaron los días Nos informaron de que el Canberra ya no iba a volar más Entonces nos causó bastante nostalgia, emoción Porque íbamos a estar en las páginas de la historia El Canberra tuvo una larga e interesante vida activa en el Perú Siendo la FAP la última fuerza aérea en Sudamérica en operarlo Y además la última en el mundo en hacer uso de él En misiones de combate en su función original de bombardero El grupo aéreo número 9 y sus poderosos Canberra Cerraron su ciclo el año 2003 Sin embargo la familia camberrista sigue en pie Y como dirían los camberristas Fuerza, poder y gloria hasta la victoria final Un ejemplo a seguir de mística y orgullo de la familia camberrista Desde acá nuestras más sinceras felicitaciones Y cambiando el tono de la información Nosotros ahora vamos a presentar la nota acerca de la premiación Un héroe como Quiñones Donde la fuerza aérea del Perú y Telefónica Premiaron los valores cívicos y patrióticos De peruanos que hacen mucho por su comunidad Este concurso representa el legado de nuestro héroe nacional Capitán FAP, José Abelardo Quiñones González Gran General del Aire del Perú Lección de vida y amor a la patria Compromiso, coraje y heroísmo Por segunda vez la fuerza aérea y telefónica A través del concurso nacional de valores Un héroe como Quiñones Reconoce a tres peruanos que destacan En los valores propios de nuestro héroe El capitán FAP, José Quiñones González Compromiso, coraje y heroísmo Ya este es el segundo concurso Y verdaderamente va incrementándose El entusiasmo por realizar este tipo de ceremonias Y este tipo de eventos Vemos que Quiñones está calando en la población joven De nuestra sociedad Y no solamente eso Si no estamos generando valores en la sociedad Aquí lo que buscamos en estas campañas Es otros jóvenes que de alguna forma son el ejemplo Siguen el ejemplo de Quiñones Pero a su vez pueden ser el ejemplo para otros muchos jóvenes La verdad es que estamos con la fuerza aérea Encantados Encantados de que nos den la confianza De poder trabajar con ellos Es una labor muy interesante La que ha realizado en estos momentos La FAP con Telefónica Identificando las personas que están realizando Aportando valor a la sociedad Esta iniciativa Un héroe como Quiñones Busca incentivar e inculcar en la población Los valores cívicos y patrióticos Que caracterizan al gran general del aire del Perú Que se inmolara en defensa de nuestra patria Y sus ideales Agradezco a la Fuerza Aérea del Perú Porque eso es una ventana Que permite conocer más Sobre grupos y asociaciones que existen en el país Que trabajan en silencio Por poblaciones vulnerables O por simplemente Querer cambiar algo en la sociedad Muchas gracias a Telefónica Y a la Fuerza Aérea del Perú Por el premio Esperamos que el premio sirva Para poner en agenda El tema de salud mental Que es más bien estereotipado Estoy completamente agradecida Por ese reconocimiento tan grande Y que siga así Que todos los años siga haciendo lo mismo Porque tanto como yo Hay muchísimas personas más Que tienen las ganas de seguir creciendo De seguir apoyando al Perú La Fuerza Aérea se enorgullece Que el ejemplo de su héroe Enarbole el concurso nacional de valores Y motive a los peruanos Dar lo mejor de sí En bien del país Y su desarrollo Muy contentos y satisfechos Porque vemos Como hay una gran cantidad de jóvenes Que realmente dedican su esfuerzo Redican su voluntad Y que lo hacen con mucho cariño Por servir a los demás Y eso para nosotros es reconfortante Porque vemos que los ideales de Quiñones Los valores de Quiñones Son cultivados por muchos jóvenes En nuestro país Que aquí lo hemos visto hoy día Que hay un grupo de gente Un grupo humano de jóvenes Que vienen día a día trabajando Por los demás Enseñando a los demás Ayudando a los demás Y algo de eso es importante Que nuestro propio personal Vean y aprendan De que no solamente Debemos quedarnos en la Fuerza Aérea Este proyecto de un peruano como Quiñones Que ahora se denomina Un héroe como Quiñones Nace en el año 2014 Por una iniciativa De jóvenes peruanos Como usted y como yo Que lo único que buscamos Es el desarrollo personal Y profesional De las personas En todo nivel La Fuerza Aérea Y Telefónica Anunciaron el pronto lanzamiento De la tercera convocatoria Un héroe como Quiñones Reafirmando el compromiso De continuar Apoyando los valores Que permitan Una sociedad más justa Y solidaria Salud muy especial Para ustedes Sigan adelante Verdaderamente Ya cada vez que lo estoy Apreciando Estoy leyendo Y estoy viendo sus videos Y sus reportajes Me llena de orgullo Aprovecho la oportunidad Para hacer una invitación A todos nuestros compañeros De la Fuerza Aérea Del Perú A nuestro personal militar Civil A sus familiares A poder apreciar A través de YouTube La edición Una nueva edición De Despega Despega Fuerza Aérea Que es un magazine A través del cual Van a poder apreciar Ustedes Muchas de las actividades Que hacemos nosotros Y aunque parezca mentira Hay muchas cosas Que nosotros mismos No sabemos De modo que los invito Para que estemos Cada vez mejor informados Y se sientan Cada vez más orgullosos De su Fuerza Aérea del Perú La Fuerza Aérea del Perú Presenta Chiclayo Ciudad heroica Y capital de la amistad Chiclayo Capital del departamento Del Lambayeque Fue fundada en 1720 Y elevada a la categoría De villa En 1827 Es la cuarta ciudad Más poblada del país Fue fundada A ser con importante Centro Arqueológico Prehispánico El majestuoso Imperio Patrimonio Cultural Del Perú Chiclayo Cuna de nuestro héroe El capitán FAP José Abelardo Quiñones González Gran General del Aire Del Perú Así es Nuestra ciudad de Chiclayo Orgullo De nuestra nación De Doña Juana La causa Ferreña Juana La Comisión Nacional De Investigación y Desarrollo Aeroespacial Conida Recibió la visita De la ingeniera Jacqueline Silva Martínez Es ingeniera Es peruana Es husqueña Y además Labora actualmente En la NASA Siendo un ejemplo A seguir Para todos los peruanos Veamos la siguiente nota El Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología Con CITEC La Administración Nacional De Aeronáutica Y del Espacio NASA Y la Comisión Nacional De Investigación Y Desarrollo Aeroespacial Conida En el marco Del convenio De cooperación Para que estudiantes Universitarios Peruanos Del pregrado Puedan participar En las actividades De la Agencia Espacial Estadounidense Nuestro país Recibió la visita De la ingeniera Aeroespacial De la NASA Jacqueline Silva Martínez Peruana Que trabajó En la misión Curiosity Proyecto de vehículo Espacial De investigación Que actualmente Se encuentra Explorando El planeta Marte De esta manera Conida Reafirma su compromiso En la formación De futuros especialistas Para el sector Aeroespacial Peruano Hemos recibido La visita De la ingeniera Jacqueline Silva Que trabaja En la NASA Las visitas Como la de ella Son muy inspiradoras Para la gente Que trabaja en Conida Pero en general Para toda la sociedad Peruana Y sobre todo Para los jóvenes Como ella Que pueden ver Un ejemplo Una inspiración Una motivación Para la vida futura Para el mes de septiembre Hemos ya quedado Con Jacqueline Con motivo de su visita Que una delegación De Conida Va a viajar A NASA Para comenzar A presentar Cuáles son los adelantos Que tenemos nosotros En el Perú De manera general Articuladas alrededor De Conida Cosas que es La agencia espacial Pero también Que puede ser La fuerza aérea Pero que también Puede ser Las universidades Por ejemplo Entonces vamos a presentar Digamos Los avances De Perú De manera general En el ámbito Del espacio Y a partir de ahí Buscaremos entendimientos Con NASA Para organizar Líneas de investigación Financiamientos En fin Cooperación internacional En el marco De este acuerdo El gran desarrollo Que tiene el Perú El día de hoy Es el satélite De observación De la tierra Perusat 1 Entonces en ese marco Necesitamos formar Nuevas generaciones De jóvenes Que se hagan cargo Del tema satelital Y el otro grande Que estamos en este momento Promoviendo Es la creación De una fábrica De propelentes Para que se use Como combustible Para el lanzamiento De nuestros cohetes Al espacio La futura astronauta La ingeniera Aeroespacial De la NASA Jacqueline Silva Martínez Cusqueña de nacimiento Sin duda Es un ejemplo De estudio Dedicación Y perseverancia Para todos Los jóvenes peruanos Soy controladora De vuelos De la estación Espacial internacional En la parte De planeamiento De las actividades De los astronautas Para llegar a la NASA Se necesitan Muchos requisitos Comencé Como un intern Haciendo una pasantía Y tuve que tener Mi maestría El estudio Hace Que lleguen A diferentes sitios Tienen que comenzar Con esa base Y hacer Que sus esfuerzos Sean continuos Si algo Les pasa En el camino No se derrumbe Sigan adelante El proyecto internacional De cooperación académica Entre el CONCITEC La NASA Y CONIDA Contribuirá Fortalecer Los lazos De cooperación En ciencia Tecnología E innovación Del conocimiento Aeroespacial En beneficio Del desarrollo Y la seguridad Del Perú La pérdida De movilidad muscular Predice Una discapacidad física Riesgo De mortalidad Y peor calidad De vida Es por eso Que los ejercicios Físicos Y la buena alimentación Y estar con la mente Ocupada Son recomendaciones Importantes Para el adulto mayor Veamos con atención El siguiente informe Cuando hablamos De geriatría Hablamos de una especialidad Médica fundamental Que se preocupa De la calidad de vida Del adulto mayor La prevención El diagnóstico El tratamiento Y su rehabilitación Para tratar Con personas mayores Hay que tener Ciertos conocimientos En aquello Que se va a hacer Cómo se va a actuar Y sobre todo Mucha paciencia La sarcopenia La sarcopenia Viene a ser La pérdida De la función Del músculo Tanto De la masa muscular En sí Como del rendimiento Muscular Y lo más importante Es que afecta Solamente Por el proceso De envejecimiento Es decir Que a partir De los 60 años Estamos perdiendo La función Del músculo Bueno Lo primero Es que todo paciente Que está acudiendo A consultorio Se le está preguntando Sobre si tienen Alguna dificultad Para subir las escaleras Para subir a su carro O al bus Que se transportan O si tienen problemas Por ejemplo Para cargar objetos Sus bolsas de compra Y si acontece Uno de esas preguntas En forma positiva Entonces se les manda A una evaluación especial Para detección De sarcopenia El programa consiste En una gran valoración Nutricional En la cual vamos a ver Cómo están sus aportes De proteína Y de calorías Porque eso es importante Para generar Una buena masa muscular Y después Consta de una serie De ejercicios físicos Que conlleva primero A un acondicionamiento O sea que el paciente Mejore su capacidad Aeróbica Para hacer ejercicios Y luego posteriormente Un programa ya De resistencia De fortalecimiento Con bandas Con pesas Con bicicletas Pero que genere Algo de resistencia Para que el músculo Pueda crecer La fuerza aérea Es de las fuerzas armadas En general La primera Que nos ha facilitado Un gimnasio completo Con herramientas adecuadas Para hacer ejercicio físico De fortalecimiento Y es el pionero En hacer este programa De sarcopenia El área de salud De la fuerza aérea Ha implementado Un taller Para el adulto mayor Integrante De la familia De nuestra institución Con el fin De mantenerlo En constante actividad Y retrasar Las molestias musculares Y arteriales Que le puede producir La edad Te mejoraba mucho Me mejoraba Muy bueno Muy bueno Muy bueno Porque recuperamos Los músculos Mantenemos los músculos Recuperamos los músculos Sentía dolores A la A los Los brazos La columna Y la cadera ¿Y ha ido mejorando? Si siento bastante mejor Me siento bastante mejor Porque inclusive El cuello Tampoco no podía mover Un programa excelente Yo tuve una lesión En el hombro Y posteriormente Me derivaron acá Estoy completamente bien Hago todos los ejercicios Tengo 80 años La geriatría Debe atender al anciano Tanto en la situación De salud Como de enfermedad Debe prestar atención A los aspectos clínicos Presentes en sus enfermedades Como en la prevención De las mismas De forma especial Y particular Detectar los aspectos sociales Que pueden influir En su salud Este grupo De la población A causa de su deterioro Por la edad Tiende a contraer Más enfermedades Y por tanto Necesita de unos Cuidados diferentes No te pierdas No te pierdas el próximo Despega FAP Dedicado al piloto De transporte Importante labor Para el desarrollo De nuestro país Quienes unen Costa, sierra y selva Ya lo sabes No te despegues De nuestra programación Y síguenos En el canal De la Forza Aérea Del Perú Por YouTube Nos vemos La próxima semana De la Forza Aérea De la Forza Aérea